Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de su día se las canto así. Feliz día para todas las mamitas luneras, les mando un abrazo a la distancia, espero que se la pasen bien, aunque no sean celebrando, espero que todos a nuestra manera nos las pasemos bien. Como siempre les he dicho, el tener salud, ya lo tenemos todo y pues bueno, de todo corazón deseo que reciban un apapacho de sus hijos, que Dios las bendiga siempre, siempre. Y pues bueno, a las mamitas que ya están en el cielo, empezando por mi mamá, una oración hasta allá, pues solo nos queda recordarlas y pues repito, hacer una oración por ellas, que algún día estaremos reunidos, ¿verdad? Por lo pronto, festejemos acá, nos las pasemos bien con nuestros hijos y pues bueno, es un video muy cortito porque pues solo deseaba felicitarlas. Y pues disculpen que no sé cantar, pero de verdad que este videíto pequeñito se los hago con todo el corazón y como siempre les agradezco el que estén aquí conmigo, muchas gracias siempre y nunca me voy a cansar de agradecerles y de repetirles que muchas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, pásenselas súper, 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 súper bien y como siempre, cuídense mucho y quiéranse mucho, mucho más. Bye.